Advertencia, el siguiente video contiene imágenes que podrían dañar la sensibilidad de los espectadores, se recomienda discreción, el contenido de este video es de carácter informativo. ¿Se va a parquear? ¿Quién es? ¿Es de las motas o le muevo el carro? ¿Vienes a grupo? ¡Sordo! ¡No te escucho! ¡Dile que le baje la ventana que ya no lo voy a tumbar! ¡Túme mierda! ¡Me dicen allá los cerotes! ¡Juanito! ¡Juan! ¡Juanito! ¡Estás poniendo bien bueno! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí es! ¿Viene aquí? ¿Se oye mamona? ¡Me vale, verga! ¡Aquí es! 5 bolas y se queda viendo no, 2 dólares, le cobro 2.50 porque es 5 de mayo si, orale te la comes no hombre aquí saco la feria en caliente ya extraño estas calles nada más que una mujer cuando está comprometida no puede andar de puta, si me entiendes se queda con las ganas de todo ánimo bebé se me dice si te meten algo ay te gusta que te cortequean este wey quien es no es de acólico el pendejo dile que sea de la verga no se ve tanto movimiento acá allá en playa larga puta madre ya hasta en calzones están cambiando las puta puro barrio puro barrio, si y luego allá al lado tienen una tienda de mota si, ahí tienen todo si si, hasta chocolatitos que panecitos y esa verga quien es viene de 2 y 12 es el chicocito bonito el bonito no me acuerdo ay que se cree bien vergas esa verga mierda ya se quien es el que se quede el cholo sin barrio pues si el cholo sin barrio ese mero ay tiene buen oído el pinche perro repórtate de una vez dile que ya una hora y media eres de aquí hola doña muchachita se tiene que reportar eso es todo eso es lo que te trae doble a se convierte en mandilones pendejos cuernudos y babosos y caquines ay si mucho se la no me abrazan se siente ganas ya que ya que pues querían familia malo si no tuvieran familia estuvieron mamando la verga a los pinches homeless a las viejas panochudas pero voliendo a seda de otra verga a miado tú no bebé mira mi bebé que concentrado está seplebida calla porque dice que anda allí voliendo verga con la vieja que no sé qué que puros problemas pero gracias a dios que estás valiendo con una vieja y no con una vieja puta que le mamaba la verga a todos y que se la metían todos y uno después le mama la verga pues a pura seda mierda hasta caquines escupe chocolate la verga y todo ese desmadre ácido la mierda luego los viejitos que se le pegaba la mierda en el culo y que no se limpiaban bien wey pues yo lo hacía wey para mi pinche toque wey yo hacía todo lo que tenía que hacer tú no yo bien y te allá ando echándole putazas a la vida desde cuando que no te miraba oh es que estaba tenía el poder superior como una verga pero ya me aliviané padrino por fin te dejas ver ya se le escorri la agua le escorri la agua si te vas haciendo pejas y todo y cuantos días tienes yendo a ginacio ya te estas haciendo un chingo te estas creciendo de abajo y ahi pones pejas y las levantas porque me ignoras le pones pejas en la verga y las levantas cuanto aguantas veinte veinte centavos ay lo pendejo aqui estamos en AA aqui tenemos al bebe lo voy a terminar de criar verdad si que si cabrón te estan hablando mira saludos es mi bebe es el nuevo bebe de grupo y aca esta mi mero mero bebe mira yo criio ese hombre grande fuerte se criio aqui la culero aqui mero verdad que si bebe si diles que yo te veo los mejores de todos tu eres mi madrina ay le lavas bien el pedorro porque mañana lo voy a usar las que dicen las que dicen la f TCP que permit peo el hecho de los que dicen en la inde las que den ag la la los